Hola chicos, espero estén bien, vamos a ver operaciones con conjuntos. Vamos a empezar con la unión, la unión la denotamos con una tipo U y luego empezamos con la definición. Sean A y B dos conjuntos, definimos la unión de A y B como el conjunto de elementos que pertenecen al menos uno de los dos conjuntos. Este conjunto se denota como A y luego es esta U que les decía B. Vamos a ilustrar esto de la unión con unos diagramitas, aquí tengo caso 1 y caso 2. Entonces en el primer caso lo que tenemos es que el conjunto A y el conjunto B están separados. Entonces la unión, ¿quién sería? Pues todo lo que está dentro de A y también todo lo que está dentro de B, ¿sí? Ahora pasamos al caso 2. Entonces aquí lo que estamos notando es que tanto el conjunto A como el conjunto B se traslapan, ¿sí? O sea, tienen cosas en común. Entonces la unión, ¿quién es? Pues es otra vez todo lo que está dentro de A y todo lo que está dentro de B. Entonces lo que estamos haciendo es agarrar el conjunto A y completamos lo que nos faltaba de B. Bueno, ya vimos la definición de la unión de conjuntos y la dimos con palabras, este, pero bueno, pues estaría chido dar la definición, connotación de conjuntos, ¿verdad? Entonces definimos la unión de A y B como las X tales que X está en A o X está en B. Y luego apunté lo mismo, pero nada más le cambié el simbolito de O en letras por el símbolo de disyunción, como lo hacíamos en lógica, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces sea A el conjunto que nada más tiene el número 1 y al 2 y B el conjunto que tiene al 0 y al 1. Entonces nos preguntan, ¿quién es A unión B? Entonces lo que hacemos es anotar los elementos, podemos anotarlos en el orden, entonces empezamos 0, 1 y 2. Entonces ya cubrimos este, ya cubrimos este, este no lo volvemos a apuntar, acuérdense que no nos gusta repetir y el 2 ya está. Muy bien, siguiente, sean A el conjunto con el menos 12, menos 3, menos 1 y B nada más el menos 3. Entonces A unión B, ¿quién es? Entonces volvemos a poner a nuestras llavecitas y alistamos sus elementos. Entonces el más chiquito es menos 3, no es cierto, es menos 12, lo tachamos porque ya lo pusimos, sigue el menos 3, está en ambos, lo tachamos en ambos y sigue el menos 1 y ahí está, eso es todo. ¿Qué es esto chicos? Por cierto, me volvió a dar A, ¿verdad? Le ponemos aquí A. Siguiente, ¡uh! Miren qué conjuntos están más divertidos. Entonces A tiene un corazón, un espiral, un cuadrito y un triángulo y B una M, súper aburrido. Muy bien, entonces A unión B, ¿quién es? Pues tengo que volver a poner los elementos de A, entonces pongo un corazón, espiral, cuadrito, triangulito y agregar los elementos de B. Entonces agrego la M. Listo. Oiga, pero es que no me gusta que estos elementos no se parezcan. Bueno, pero son conjuntos y la unión tiene que contener a los elementos de ambos. Entonces, aunque no serían bonitos juntos, los ponemos, ¿vale? Siguiente ejemplo. Sea A las N en los enteros tal que N es un número par, o sea A es el conjunto de números pares, y B las N en los enteros tales que N es impar. Nos preguntan, ¿quién es A unión B? Bueno, pues A unión B son las N en donde, en los enteros tales que N es par o N es impar. O sea, ¿quién es esto chicos? Bueno, pues todos los números, porque todos los números enteros o bien son pares o son impares. Y el último, si A está contenido en B, entonces A unión B es igual a... Y luego nos lo preguntan, chan, 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 chan. Entonces aquí voy a hacer un dibujito. A está contenido en B. Entonces aquí lo puse adentro de B. Y A unión B, ¿quién es? Pues bueno, marco primero todo lo que está en A y le agrego todo lo que está en B. ¿Y quién es esto chicos? ¿Sí? ¿A quién se están temiendo? En este caso A unión B es B. Y ya terminamos con los ejemplos, espero les haya gustado el video. Siguiente operación, la intersección. La intersección la anotamos con... como una U al revés. Entonces, definición, sean A y B dos conjuntos, definimos la intersección de A y de B y luego denotada por A intersección B como el conjunto de elementos que están en A y también están en B, o sea, que están en ambos conjuntos simultáneamente, ¿ok? Y bueno, en otras palabras podríamos decir que A intersección B... ¡Uy! Se cambió del renglón. Son los elementos que comparten A y B, es decir, las cosas que tienen en común. ¿Sí? En notación de conjuntos sería algo así. A intersección B es igual a las X que están en A y que también están en B, ¿ok? Y bueno, otra vez la diferencia es que aquí está con letras y aquí está con el símbolo de conjunción. Vamos a ver la intersección con diagramas. Entonces, para el caso 1 tenemos A y B por separados. Entonces, ¿qué es la intersección? Pues aquí, tristemente, en el caso 1 no tienen nada en común, no están compartiendo nada. Entonces, su intersección es el conjunto vacío. Y bueno, nos pusimos muy tristes porque no tienen nada en común. Caso 2, bueno, aquí sí hay cosas que están en A, que también están en B. Sí, esto de aquí, lo que tiene rayas horizontales y verticales es la intersección. Entonces, en este caso sí se intersectan, ¿vale? Pues bueno, chicos, lo natural en este momento sería ver ejemplos, ¿cierto? Entonces, tenemos los mismos ejemplos que la vez pasada, pero ahora vamos a hacer la intersección en vez de la unión. Entonces, la intersección es lo que tienen en común. Entonces, aquí notamos que el 1 está en ambos conjuntos. El 2 nada más está aquí, pero no está acá y el 0 no está acá. Entonces, lo que tienen en común nada más fue el número 1. Siguiente ejemplo, ¿qué tienen en común? con el menos 3, ¿cierto? Entonces, la intersección es el conjunto que contiene nada más al menos 3. Aquí, este tiene figuritas bonitas y este tiene una letra M. ¿Qué tienen en común? Nada, es decir, el conjunto vacío, ¿ok? O sea, A los números pares, B los números impares. ¿Cuál es la intersección? Pues otra vez el vacío, chicos, o sea, no hay números que sean pares e impares a la vez, ¿ok? Entonces, la intersección resultó ser el vacío. Último ejemplo. Si A está contenido en B y tengo el mismo dibujo, entonces, A intersección B, ¿quién es? Bueno, es lo que está dentro de A y también adentro de B. ¿Quién es esto? A. Y listo, ya estamos con la intersección. Parín. Y pues ya terminamos con este video. En el siguiente vamos a ver diferencia y diferencia simétrica. Nos vemos. ¡Buenas! ¡Buenas!